Música Vivir en el ahora es estar en el presente, de manera cabal, en cuerpo, en pensamiento, sin condiciones y para hablar de este tema nos acompaña una vez más Marisa Gagliardo, que tal Marisa? Hola, buenos días, que tal? Gracias por acompañarnos Bueno, gracias como siempre por la invitación y por el espacio para hablar de esto que es tan importante aquí ahora, este momento como único Hoy decíamos con Noe en el comienzo de nuestro programa que generalmente uno espera a terminar determinadas cosas, a que las circunstancias acompañen para cuando me jubile, para cuando me reciba, para cuando termine la jornada para hacer las cosas que nos hacen bien, que nos hacen felices Sí, justamente, que es lo que hablábamos con Noe y también hablé contigo Esto de que en realidad vivimos proyectándonos Y no está mal tener proyectos, es fantástico tenerlos y está bien porque para alcanzar el título tengo que tener un objetivo y tengo que atravesar ese objetivo Pero justamente para llegar a ese objetivo tengo que ir transitando día por día, paso a paso el camino que me va a llevar al logro de ese título, materia a materia, interactuando y viviendo en ese momento Entonces, me parece que es algo tan importante darnos cuenta que cada día es único, que cada día es especial y que cada momento no puede ser transitado de otra forma más que en el presente Yo, desde la profesión, muchas veces me dicen porque yo puedo, porque yo voy a poder, porque yo tengo proyectos Y yo muchas veces les digo, cuando hablo con las personas que estamos en ese momento conversando Pero este es el mejor proyecto que tenés ahora Este es tu proyecto, tu fuerza es ahora Ahora es cuando tenemos que transitar el momento con todo el potencial que nos permite hacerlo Entonces, sí, generar, tener deseos Pero la felicidad no es un continuo Se va creando de momento a momento Son pequeños instantes Y lo que decíamos con Noe hace unas cuantas charlas atrás Es como un bello collar de perlas Cada perla es un instante que se va uniendo y va a terminar formando una gran pieza Una bella pieza que puesta, mirada, es preciosa Pero porque se fue uniendo instante a instante en la vida Aún en las dificultades uno puede obtener resultados positivos Porque el ser humano, y esto lo repito mil veces El ser humano pasa por distintas circunstancias en la vida Cuando estamos fantásticos y estamos bárbaros Estamos distraídos muchas veces Y dejamos de prestar atención a lo que realmente es esencial y es importante Y tristemente, tristemente lo digo porque no tendría que ser así Aprendemos de los grandes dolores Cuando tenemos esos mazazos y esos golpes que nos hacen detener en la vida Que nos hacen repensar lo que estamos haciendo Ahí es cuando empezamos a mirar desde otro lugar Ahí es cuando cobra sentido este estar en el presente Estar en el presente, no debería ser así En este momento, que es el único que tenemos en definitiva Es que en realidad cuando estoy disfrutando Darme cuenta que estoy disfrutando Que es fantástico poder Hoy, por ejemplo Ayer fue un día que todo el mundo se encerró en su casa O por lo menos no quería salir Porque el viento te cortaba la cara Porque la lluvia te mojaba Y era un día, wow, para meterse y encerrarse Y hoy salir y este día subió un sol Y es como que mirás el cielo desde otra forma Y lo disfrutás de otra manera Es la intensidad de los colores Es la vibración de los sonidos Es estar en el presente en este instante Y disfrutarlo Y decir gracias además Agradecer la vida Aristóteles decía que la felicidad es estar en el presente En el pleno sentido que tiene esa palabra Es que justamente esa palabra El sentido, estar en el presente en la acción de cada uno Es decir, yo estoy, en este momento estoy con vos Y estoy disfrutando enormemente de este momento Porque es sacar afuera esto que uno quiere transmitir al otro Que trata de vivirlo en uno mismo Que a veces también nos pasa que nos vamos del presente A veces estamos en otra historia Pero darnos cuenta, ser conscientes Hasta del simple hábito de la respiración Esto de poder disfrutar cómo respiro Cuánto respiro, hasta dónde respiro Cómo respiro mi vida Que es el acto fundante, esencial Porque cuando empezamos la vida Es una bocanada, violenta Ese es el grito que pegamos Porque se nos despegan los pulmones Y cuando nos vamos exhalando Hasta último momento Esto, darme cuenta de que la vida es aquí y ahora En esta vertiginosidad del tiempo actual En la vorágine de lo cotidiano De ir de casa al trabajo Del trabajo a las actualizaciones Al estudio, volver Sobre todo con la gente que tiene Está en la etapa de la crianza de los hijos O de estudiar y demás Muchas veces el pensamiento agobia Entonces hay quienes te preguntan Y cuestionan cómo hacer esto De estar en el presente De manera constante y continua Es un hábito Es un hábito Es un hábito ¿Te acordás? Hace poco en charla con Noe Yo les comentaba esta anécdota De la lavada de platos Esto de poder disfrutar De las pompas de jabón Esto de poder mirar lo que estoy haciendo Con otros ojos Con los ojos de Es que es aquí ahora lo que estoy haciendo Y Claro que cuando estamos en plena crianza A veces nos desbordan situaciones Porque Sobre todo las mujeres que hoy No solo criamos los hijos Sino que además trabajamos Y además acompañamos al esposo Digo la vida que nos va llevando Pero Darnos cuenta que Si no atrapo este momento Se fue Y no lo voy a volver a tener Esto de poder reírme con mi hijo un rato Escucharlo dos segundos Porque no me va a cambiar la vida Dos segundos Lo digo como mamá Que ya tiene sus hijos muy grandes Y que hoy tengo nietos Y ustedes no saben Cómo me río con mis nietos Me emociono hablar de ellos Juego Me revuelco con ellos Obviamente Tengo todo también La teoría y conocimiento De la carrera Como buena psicomotricista que soy Esto de poder Encontrar el espacio de juego con ellos Y Saben que Los momentos que estoy viviendo Con mis nietos Me pregunto a mis veces ¿Por qué no los viví más con mis hijos? Es que claro Uno estaba demasiado O mucho más ocupado Quizás en otras cosas Pero la realidad Paula Es Estar aquí ahora Es darnos cuenta Que la vida Que atraparla Segundo a segundo Y respirarla Y desgustarla Y sentirla Ayer le decía Justamente A un paciente Que tenía que hacer un viaje Que dice Lo que pasa Que no puedo bajarme De la cabeza Le dije Mira Tenés 200 kilómetros Disfruta del campo Vas llegando A los espacios de sierra Mira el camino Respira el camino Cuando llegues a Córdoba Está bueno que vas a ver al médico Pero sabes que Después de ver al médico Tomate un café Disfruta un buen vino con tu hijo Cuando te juntes con él a la noche Hace esto Que sea para vos un placer En el medio de lo que estás haciendo Que es curarte Que el acto de la curación También sea un momento de disfrute Para tu propia vida Y esta es la vida Transitarla Con los ojos bien abiertos Con los oídos bien abiertos Poder mirar el sol Poder sentir la tierra bajo los pies Tener este anclaje firme Porque si estoy en la tierra Es porque todavía el tiempo mío Es estar acá Qué buen consejo Es así No es otro Muchísimas gracias Marisa Un placer Como siempre un gusto Y bueno te esperamos el viernes que viene Cómo no Con mucho gusto Gracias